Bien, estamos de regreso en edición nocturna. La noche de hoy tengo tres abogados, Carlos Arcedo, Cándido Simón y Valentín Medrano, conversando sobre un tema que ha despertado mucho interés en la sociedad dominicana y que tiene que ver cuando un presidente se ve en la necesidad de ausentarse del país para cumplir con compromisos de la nación dominicana, deja como suplente del cargo o en funciones de la presidencia de la república a quien en ese momento ejerce la segunda magistratura del Estado. ¿No debería ser la constitución de la república más específica con relación a este punto? Bueno, sí, yo entiendo que sí, debería hacerlo. Y de hecho yo iba a entrar en contradicción ahorita con Carlos y Cándido. Yo soy el único que está aquí fuera de él. Y entraba en contradicción hasta cierto punto. Yo iba a entrar un poco jarana también por el hecho de que hay una designación del vicepresidente en lo consuetudinario en la república dominicana desde el punto de vista político-electoral. Porque quien designa al presidente de forma volitiva es el candidato presidencial. A su candidata vicepresidencial le escoge. Lo preselecciona. Entonces ahí hay una designación. Y todos los partidos lo establecen así. Extendida, extendida el consuetudinario. El asunto es así. Usted va a ser mi candidato o candidata vicepresidencial. Pero ambos después entonces se bailotean públicamente y son electos en conjunto por la generalidad de los votantes. Por eso llegan en la misma boleta y con las mismas, en principio, condiciones. Para que la persona que acompaña al presidente pueda ejercer en un caso eventual la presidencia de la república. La presidencia de la república de manera, como dijo extraordinariamente bien Carlos Alcedo, de manera provisional, como jefe de la administración pública, la parte que corresponde, una de las partes, una de las atribuciones que le concede la constitución de la república al presidente de la república. Porque el resto de las cosas, digamos, dentro del... Porque, ¿qué es lo que es un decreto? Un decreto es... ¿Qué es un decreto? Una decisión, parte, que influye solamente la parte de la administración pública. ¿Me equivoco? Claro. Entonces, esa parte... Sí, pero un decreto pone en vigencia una ley. Puede ser. No necesariamente. No todos los decretos son... Sí, sí, pero puede poner un decreto en vigencia una ley aprobada por el Congreso. Más que eso, la promulgación... La promulgación es un decreto. Sí, pero es una decisión del ejecutivo. No tiene la característica del decreto y es un tema de forma. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Vamos a verlo un poquito más puntual porque tú no has complicado la vida. Sí, eso te... Mire, la... Yo creía que era más sencillo el tema, para ser honesto. Óyeme, la presidencia de la república la ocupa una persona y funge mientras esté en el país que se llama presidente o presidenta de la república. La presidencia, la función de presidencia de la república. Yo digo, cuando sale del país, la constitución delega en el vicepresidente o en la vicepresidencia quien la ocupe, la función de la presidencia de la república a nivel nacional. Yo digo que el presidente o quien funja de tal, al salir del país, pierde las atribuciones de gestión nacional porque esa función la tiene otra persona que ocupe la vicepresidencia. Ejemplo. El Consejo Nacional de la Magistratura lo preside el presidente o quien presida la república. Pero si él no está, puede presidir la vicepresidenta. Funge como presidente del Consejo de Poder Judicial, de la magistratura, el Consejo de la Magistratura funge como presidente de la república en esa atribución. Y en otras tantas, ejemplos, sale el presidente de la república que hoy es un hombre y la vicepresidenta es una mujer. La vicepresidencia que ocupa la función es una mujer. Sale del país. El jefe de Estado y del jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, yo digo, es quien funja como presidente de la república. En esa atribución porque se lo delega la constitución. Ahora, hay un tema que es lo que a mí me ha trabajado más en el caso. El cargo de vicepresidente es escogido mediante votación popular. Claro. ¿Es cierto? Claro. Junto con el presidente de la república. De arrastre. No, no, bueno, pero... De arrastre. Sí, pero claro, por arrastre. Porque es... Pero es una misma boleta y la gente vota por los dos. Pero se supone mérito para los dos. Para los dos. La gente vota por los dos. Al tú votar, vota por el candidato a la presidencia. Salvo la familia de los candidatos vicepresidenciales que ellos sí votan por el vicepresidente. Sí, pero después todo el mundo vota por el presidente. Bueno, sí, pero votan en una misma boleta, ¿no? Entonces, cuando el presidente salió, o sale un presidente, antes de salir, emite un decreto. Dejando como presidente en funciones al que es su compañero de boleta, al que es vicepresidente de la república. ¿Puede, tiene autoridad el presidente de la república para designar por decreto lo que el pueblo elige por elección directa? No, es que no hay necesidad, Miguel. Sí, no tiene que... Es que ya la constitución de la república establece... Bueno, pero eso es una discusión, eso es un tema. Pero es que ya la constitución de la república trae la solución. Sí, de pleno derecho. De pleno derecho, la vicepresidenta ocupa en ausencia, enfermedad y fuerza mayor en caso de fuerza mayor. Pero en el caso que nos ocupa, el presidente no estaba enfermo. Ocupa la vicepresidencia provisional la vicepresidenta de la república. En el caso que nos ocupa, no estaba enfermo. Pero estaba ausente. Bueno, pero ausente... Provisionalmente. Pero ausente, pero en comunicación directa con el país todo el tiempo. Incluso vimos en una transmisión directa en vivo todas las intervenciones del presidente de la república. Pero fungiendo como jefe de estado allá. Y presidente... Era la reunión cumbre de presidentes iberoamericanos, no de jefes de estado. En funciones de jefes de estado. Bueno, pero no lo dice la cumbre. Yo fui a una de esas cumbre. Y fui parte de una delegación dominicana. Mal rotulado. Como usted lo quiera. Pero el punto es que ahí hay muchos presidentes de diferentes países. Pero allá están fungiendo como jefe del estado dominicano. Aquí hay Allen que está fungiendo como jefe del gobierno dominicano, que es el vicepresidente. Mira, en América Latina, que tienen gobiernos muy similares, la estructura del gobierno es muy similar al de la república dominicana. Algunos más perfectos, algunos menos perfectos. Pero es la misma estructura. Son gobiernos republicanos en todos los países. Se ha dado muchas veces el caso en América Latina, a través de los años, de que un presidente se inhabilita por un tiempo y tiene que salir al extranjero. Se queda tratándose la enfermedad en el país. Y por el tiempo en que él queda inhabilitado, ejerce el segundo, el vicepresidente, la función del presidente. Pero una vez se recupera. El presidente recupera. Sí, se reintegra. Se reintegra. Mira, Miguel, yo voy a poner un ejemplo. En eso sí se justifica. Yo incluso lo conversaba fuera de cámara. Yo voy a poner un ejemplo, diríamos, didáctico, sencillo, guardando la distancia entre el derecho público, el derecho constitucional y el derecho comercial. Si tú tienes una sociedad de comercio, donde hay un presidente de la sociedad, de la asamblea, y tiene ausencia, es lo que hace que delega en cualquiera de sus socios, ¿verdad? El vicepresidente, un gerente, delega sus funciones. Si se lo permiten los estatutos. Si se lo permiten los estatutos, ¿verdad? No lo complique. Pero puede un presidente delegar sus funciones. Pero vamos por parte, Miguel. Déjame explicarte la situación. ¿Puede el presidente estatutariamente, si está permitido hacerlo, delegar en otra persona? Sí. Ahora, ¿deja de ser presidente? No. No, aquella persona ejerce labores propias, actividades propias del presidente de la república ante su ausencia, enfermedad o cualquier caso fortuito, fuerza mayor. Por lo tanto, nunca deja de ser presidente. En el caso de Luis Abinader, el que es presidente actualmente, durante los cuatro años para los cuales fue elegido, será presidente todo el tiempo. Salvo que surja una circunstancia. Dios no lo permita. No lo permita. Somos seres humanos. No va a permitirlo Dios, ¿verdad? ¿Cuántos años fue de Dios? Faltan cuatro. Eran cuatro. Ya faltan dos años y pico. Cuidado, y somos ocho. Bueno, ya eso es un tema diferente. No fue para eso que nos convocó Miguel. Eso no es tema de discusión. Eso no es tema de discusión en este momento. A ese café no me le echa su. Creo que suscribió un convenio ahora internacional para los próximos ocho años, algo así. Y yo soy del criterio, Miguel. Bueno, por el principio de la continuidad del Estado. De continuidad del Estado, sí, claro. Yo no estoy disinuando nada. Yo soy del criterio todavía mucho más atrevido, que aun cuando el presidente de la república, por mandato constitucional, queda representado por la vicepresidencia en función de presidencia provisional, sigue siendo jefe de gobierno, fuera del país y dentro del país. Con potestad, ¿para qué? Para decidir todos los asuntos atinentes a la presidencia de la república. Por lo tanto, las actividades que debe realizar la vicepresidencia de la república son de naturaleza presidencial en su ausencia. Pero eso no implica que va a realizar en contradicción con las decisiones que toma el presidente de la república, porque no se produce una sustitución del presidente. Yo diría... No se produce un intercambio de la vicepresidencia por la presidencia. La presidencia sigue siendo en manos de una persona y la vicepresidencia en manos de la otra. Ahora sí vamos a comenzar el programa. Mira, yo tengo el criterio, con todo el respeto del mundo, tú sabes que la naturaleza es atrevida. Voy a atreverme, en consecuencia, a poner un punto de vista diferente. Yo creo que cuando el presidente sale y entra en funciones la vicepresidenta, el presidente pierde esas atribuciones. Porque si pudieran los dos ejercer la presidencia, él desde fuera y ya desde dentro, podrían emitir resoluciones o decretos contradictorios, por ejemplo. Las decisiones que tome la vicepresidenta de la república en funciones de presidente de la república son válidas y no pueden ser sustituidas ni confrontadas, porque entonces podría ella emitir una decisión y eso es jurídicamente válido. Ah, y si el presidente emite otra desde fuera, contradictoria, en una coincidencia de horarios, tendríamos entonces dos decisiones contradictorias y el Estado tiene un principio de responsabilidad y de continuidad. Mira, cuando el presidente, ¿todo por qué me cedes 30 segundos la fusión? Ya, lo que me contradiga. No, no, va a ser una pregunta. ¿Puede un presidente, le pregunto ya a ustedes, de la república? ¿Ordenar desde el extranjero por teléfono o vía cualquier circular? ¿A eso iba? ¿Puede hacer algo? ¿A eso iba? ¿A eso iba, señores? ¿A sus funcionarios cualquier cosa? Simple. ¿Puede firmar un decreto? Claro. ¿Puede decirte cómo? Oh, por internet. Déjame decirle cómo, mire, señor. Por digital, firma digital. Mira, señores, los presidentes... El territorio fuera del territorio... Esto no es suyo, ya, o Miguel, esto no es suyo. Embajada y consulados. Un presidente no viaja solo. Viaja con todo un equipo. Ajá. Y el equipo viaja con su computadora. Pero puede hacerlos en el equipo. No, no, espérate. Puede, no, pero viaja con su computadora. Y en toda la computadora, cualquier persona medianamente organizado tiene el timbre de su hoja de papel. Ajá. Y el presidente, la computadora oficial del presidente de la república tiene que ser una computadora oficial. Aunque él tenga una computadora o diez computadores en su casa o en su oficina privada. Pero todo tiene que hacérselo en el asunto, se supone, ¿no? Sí, sí. Se supone. De un presidente organizado. Él puede destituir y cambiar el gabinete en cualquier país que se encuentre puramente. Se pone en la cosa, manda, lo firma y se manda... O fue que antes databa o... No, no. O se manda correo electrónico. No, pero... Se manda correo electrónico. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan a los periódicos, a los medios de comunicación? Miguel, Miguel. Los decretos presidenciales. No, le voy a preguntar. ¿Cómo llegan a los medios de comunicación, a CDN, al Caribe, al periódico Hoy, al Listín Diario, al Día, a todos los periódicos dominicanos? O sea, a las agencias de noticias internacionales acreditadas en el país. ¿Cómo llegan los decretos presidenciales? ¿Cómo llegan? ¿Por correo electrónico? Sí, pero es un tema diferente, papá. No hay una patecita en los decretos. Pero en ese decreto, o el presidente firma en físico, o le ponen el sello de la firma, tú de eso sabes, tú estuviste en el palacio. No, pero el presidente puede, el presidente puede imprimir el decreto, firmarlo y mandarlo por correo electrónico. Sí, pero al periódico, a la publicación. No, a la presidencia de la república aquí, y la presidencia lo distribuye. Ese sería el tema que habría que ver. Eso no es nada difícil. Mi parecer es que no. Pero pongamos el siguiente ejemplo. Dos opciones tiene el presidente de la república con respecto. ¿No te estás sugiriendo que el presidente gobierne por telemática? No, no. No, no, no. Sí. Pero es una opción. Sí. Desde afuera, oye, ¿cuál es el punto de la tesis? De que desde fuera el presidente pueda emitir decreto y gobernar. Y los decretos dicen, dice la ley, que deben ser firmados por el presidente, que a partir de una época determinada, cogieron un señor comienzo y lo pegaban. No, no, pero no. Pero podemos conocer audiencias desde fuera. Pero lo que yo quiero decir es que el presidente tiene dos opciones, con respecto, por ejemplo, a la cocción legislativa, o promulga o veta, ¿verdad? Supongamos. Observa, observa. Observa. Vamos a suponer que la vicepresidenta en funciones promulga. Y cuando el presidente dice, no, no están las tres causales. Yo no quería eso. Ajá. Yo no quería eso. Imagínate el tránsito. Oye, mi amigo, si promulgó, promulgó. Pero exactamente. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una última pausa y vendremos ya con la parte final del tema de esta noche. Sigan con nosotros en Emisión Notula. Emisión Notula.